Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Captura Perú Hoy día voy a comentarles, o voy a hacerle, voy a hacer un intro sobre la Suki Gipser Como pueden ver acá, en la página oficial de Somo Moto No me está auspiciando, pero tiene muy buena descripción de todas las motos que venden acá en Lima, Perú Yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias chicos por ver el video Gracias por sus comentarios todos Pongan en la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos Y nada, muchas gracias por su ayuda, por sus comentarios ya estaré subiendo más vídeos sobre el elipse